¡Suscríbete al canal! Felipe Calderón no le está yendo nada bien, pero bueno, Felipe Calderón no hay que considerarlo que ya está acabado, no hay que considerarlo señores, hay que seguir hablando de Felipe Calderón, ¿por qué? Porque a pesar de lo que le ocurrió en los últimos días, en los últimos meses, créanme, Felipe Calderón no se va a rendir. Y el señor ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, está creando un bloque que le haga frente a la 4T en 2021. Más que nada que Felipe Calderón sea el nuevo líder en la Cámara de Diputados para 2021. Y ellos están proponiendo que Felipe Calderón regrese al PAN. Así como lo escuchan señores, por eso les digo que hay que seguir hablando de Felipe Calderón. No es porque Felipe Calderón ya no tiene partido, no es porque Felipe Calderón ya está acabado. No señores, Felipe Calderón hasta que no lo veamos arrestado, vamos a dejar de hablar de él. Es lo que les digo. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón, a pesar de que le está yendo mal, Felipe Calderón no se va a rendir. Está buscando una solución en torno a qué es lo que me va a pasar a mí si me llega a atrapar la justicia mexicana o la justicia norteamericana. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sabes qué? Mejor yo me muevo de aquí para allá. Y resulta que la única salida que tiene es regresar al PAN. Y eso lo está considerando él. Esto con apoyo de los ex gobernadores panistas. Pero bueno. Señores, a mi parte, a mi opinión, por mí que Felipe Calderón regrese al PAN. ¿Por qué, señores? Porque haciendo memoria de lo ocurrido el fin de semana en las elecciones preliminares en el estado de Hidalgo y Coahuila, el PAN no le fue nada bien. El PAN, o sea, prácticamente lo hicieron pomada. Excepto lo que hizo el PRI. El PRI hizo trampa, el cual el INE, o sea, dijo que la jornada electoral en el estado de Hidalgo y Coahuila ocurrió, no hubo incidentes. Fue una jornada sin incidentes. Y pese a las, este, muchas imágenes, fotografías, videos que circulaban en redes sociales, el INE salió a decir que no ocurrió ningún incidente en la jornada electoral preliminar en el estado de Hidalgo y Coahuila. Pero bueno. Les voy a decir algo. El PAN no le fue nada bien, como se los digo, en la jornada electoral en los dos estados, Hidalgo y Coahuila. El PAN sabe que en 2021 también es una jornada importante. Se juegan gobernaturas, se juegan muchas cosas. Y el PAN ya se dio cuenta que ya la gente ya no se va a tragar el mismo cuento de lo que ellos siempre andan hablando. Recordemos a Marco Cortés. Marco Cortés dice estar preocupado por las familias mexicanas, pero el PAN, durante el sexenio de Felipe Calderón, y durante, y después del sexenio de Felipe Calderón, no se preocupó en buscar justicia, en buscarle justicia para las familias afectadas durante el sexenio de Felipe Calderón. Recordemos a los bebés de la guardería ABC. El PAN, cuando termina el mandato de Felipe Calderón, o sea, Felipe Calderón no le exigió a Enrique Peña Nieto, ni siquiera le dio seguimiento a lo ocurrido en la guardería ABC. Algo que ya sabemos mucho, y que es, sabemos que los familiares de los Calderón Zavala son los responsables de lo ocurrido en la guardería ABC. Y no olvidemos la corrupción del PRI en el estado de Sonora con el señor Eduardo Junso, ex gobernador de Sonora. No olvidemos eso. Entonces, hicieron quemar expedientes, pero el fuego se les salió de control y se cruzó a una bodega guardería donde murieron 49 angelitos. El PAN dice preocuparse por las familias, pero ni siquiera le ha preocupado buscarle justicia a las familias afectadas durante el sexenio de Felipe Calderón. No solamente lo ocurrido con la guardería ABC. Hablamos de los jóvenes del TEC de Monterrey, que los confundieron con delincuentes. Y hablemos también de los masacrados en Ciudad Juárez, estudiantes. También no olvidemos a los migrantes. Y no olvidemos que Felipe Calderón, a todas las víctimas los llamó daño colateral. Por eso yo les digo, por mí, que Felipe Calderón regrese a las filas del PAN. No hay problema. Para que ya en 2021 desaparezcan. Y sigamos comunicándole a todos los mexicanos que el PAN volvió a poner al genocida, al narco, al servidor del narco, nuevamente a querer regresar al poder. O sea, eso es lo que le vamos a comunicar a las familias mexicanas. Además, el PAN volvió a poner a Felipe Calderón en sus filas. ¿Quién va a votar por el PAN cuando se entere de que Felipe Calderón nuevamente está buscando un puesto? Felipe Calderón ligado a García Luna con el tema del narcotráfico. Felipe Calderón ligado también a Cienfuegos, quien fue él quien lo nombró y le recomendó a Enrique Peña Nieto Cienfuegos, ligado también al narcotráfico, o sea, al lavado de dinero y muchas cosas. O sea, ¿quién en su sano juicio va a votar por el PAN cuando se entere de que Felipe Calderón volvió a las filas para volver a ganar dinero de los mexicanos por medio del erario público? ¿Quién va a votar en su sano juicio por el PAN? Cuando se entere de que Felipe Calderón volvió al PAN. Señores, por eso les digo, no hay que subestimar todavía ¿cómo decirles? El destino, por así decirlo. Porque hasta no ver a Felipe Calderón arrestado y llevado a juicio, o sea, aquí en nuestro país, o sea, en Estados Unidos, señores, vamos a dejar de hablar de Felipe Calderón. Felipe Calderón está buscando hasta por debajo de las piedras una respuesta, una solución de qué es lo que va a seguir, qué debo de hacer. Y realmente estos señores hay que tomarlo en cuenta. Muchos van a decir, oye, que hay que dejar a Felipe Calderón. No. Felipe Calderón no se ha rendido, señores. Y si él no se ha rendido, nosotros tampoco no nos debemos de rendir. O sea, es que ya no tiene su partido. No, no le dio el PAN, no le dieron registro al Partido de México Libre. Pero, Felipe Calderón, como se los digo, no se va a rendir. Puede regresar al PAN y lo están proponiendo exgobernadores panistas y lo van a apoyar. Y al sentir la presión, Marco Cortés lo va a tener que aceptar al igual que Ricardo Anaya. O sea, van a proponerlo, pero, como se los vuelva a repetir, por mí, a mi opinión, que regrese al PAN para que el PAN desaparezca en 2021 y pierda registro. El PRD, el Verde y Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, están a nada de perder el registro. El próximo año van a desaparecer algunos partidos. Entre ellos, posiblemente el PAN. Así que, de mi parte, que Felipe Calderón regrese al PAN. Eso es lo que les digo, señores. Y lo vuelvo a repetir, ¿quién en su sano juicio va a votar en el estado de Sonora por el PAN? Cuando le comuniquen y le digan que el PAN puso de nueva cuenta a Felipe Calderón en sus filas. O sea, ¿quién en su sano juicio va a votar por Felipe Calderón? ¿Quién en su sano juicio va a votar por el PAN cuando se enteren de que lo volvieron a poner con el camino que lo lleve nuevamente al poder? O sea, dense la idea, señores. Dense la idea. Así que yo lo vuelvo a repetir, hasta no ver a Felipe Calderón, o sea, hasta no ver a Felipe Calderón arrestado, llevado a juicio, sea en nuestro país o sea en Estados Unidos, señores, vamos a dejar de hablar de Felipe Calderón. Mientras no, mientras hay que seguir, hay que seguir informando, hay que seguirle diciendo a los mexicanos que Felipe Calderón ya se fue a tal partido, que Felipe Calderón está buscando un puesto, que Felipe Calderón es esto. O sea, en esta ocasión, ex gobernadores panistas están formando un bloque para que Felipe Calderón regrese a las filas del PAN y que sea el nuevo líder de la oposición en la Cámara de Diputados en 2021. Lo vuelvo a decir, señores, de mi parte que regresa el PAN. ¿Quién en su sano oficio va a votar por el PAN cuando se enteren de que volvieron a poner a un genocida en un cargo público? Así, señores, así que grávenselo. Seguir hablando de Felipe Calderón hasta no verlo arrestado, o sea, vamos a dejar de hablar, vamos a dejar de hablar de él. Así que, lo único que les puedo decir, Felipe Calderón tiene cuentas pendientes y la justicia todolidense y la justicia mexicana están pisando los talones. Solo es cuestión de lo que diga Genado García Luna y el señor Cienfuegos. Así es, señores, bueno, esta fue mi opinión general y espero me verán a la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.